Por ahora, hablemos de Luli Bosa, quien después de 14 años decidió limpiar su nombre y el de su familia. La actriz habló con Diva Yesurún sobre lo que ha sucedido en su trabajo y en su vida personal, luego de la publicación de un video íntimo en el que ella aparece. Unos daños muy, muy grandes. Hace 14 años, la vida de Luli Bosa dio un giro trascendental, debido a la aparición de un video en el que sostenía relaciones íntimas con su entonces novio, el bailarín Beto Pérez. La actriz asegura que desde ese momento su dignidad quedó por el suelo. Todo el señalamiento, el juicio de la gente. Pero además, la actriz advierte que la publicación del video que se hizo sin su consentimiento afectó su trabajo y a su familia. Perdí muchos contratos, perdí trabajos. Tú sabes lo que puede hacer la lengua, la palabra, que es tan poderosa. Imagínate lo que puede haber sufrido mi hijo Ángelo dentro de mi barriga que estaba dentro de su líquido. Y pues el grande se agarraba con la gente en el colegio. Eso dañó, rompió la familia. Cuando el video salió a la luz pública, la relación ya había terminado. Y el coreógrafo que se hizo famoso como creador del método de ejercicio Zumba, ya vivía en Estados Unidos. Pero Luli asegura que ahora que Pérez está planeando venir a Colombia, ha buscado obtener acercamientos con ella a través de terceras personas y por correos electrónicos. Además, según ella, le ha enviado pequeñas ayudas económicas. Precisamente ahora que Pérez volverá a Colombia, la actriz anunció que emprenderá acciones legales en su contra. Y apareció la ayuda anónima y resulta que era él. Y entonces cuando me doy cuenta que el tipo va a entrar su Zumba, yo dije, no, no, pero esperta un momentico. O sea, ¿me quieres ayudar verdaderamente o me quieres dorar la píldora para estar tranquilo? Porque esto no se trata que me dé cinco pesos. Yo aquí no estoy pidiendo caridad. Estoy pidiendo reivindicación. Porque es que estábamos dos ahí. Y la única que puso el pecho fue yo. Luli además está escribiendo un libro con su versión de la historia y afirma que hoy ella y sus hijos se siguen viendo afectados por lo sucedido. En Show Caracol buscamos al bailarín que recorre el mundo con la Zumba para preguntarle sobre el tema, pero no quiso hablarnos. Pero ante la W Radio dijo estar sorprendido. Realmente me toma por sorpresa eso porque pues ya era algo que había pasado porque no pasó durante estos 14 años, ¿no? Justamente ahora aparece todo esto otra vez y pues, no sé, respetaré su opinión. En febrero la clase de Zumba estará presentándose con músicos en vivo en Bogotá, Barranquilla y Cali.